Hoy nadie te veré, este es lo peor y no me quiere ver Dice que me mueve el cerebro, con el fin de reves en mi cuerpo Pero confesas que cuando él me besa, el mundo da fuerza dentro de mi cabeza Pero los ojos intentan su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice que quiero Le creo que su amor será eterno, le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de que él me quiere otro beso, que el marco a ti me quiere Le creo, le creo Con los ojos cerrados y letras de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados yo le quiero creer, le voy a creer Con los ojos cerrados yo le quiero creer, con los ojos cerrados yo le quiero creer Y yo le creo que no tengo dinero, dice que eres malo y que yo soy su juego Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Llevo los ojos y siento su viento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice que quiero Le creo que vamos en el templo Y le creo que quiero